Te gusta el baile, te gusta la parranda Tú eres el hombre con movidas En la noche estás tomando, con mujeres disfrutando Así es tu vida Tu madre no entiende, mujeres no comprenden Que no te quieres casar El hombre que yo quiero, es un hombre muy sincero El hombre que baila conmigo En todo Texas te aman la movida Con las mujeres con mucha pasión Como un amante te crees muy macho Y cualquiera te hace feliz Side Records Te gusta el baile, te gusta la parranda Tú eres el hombre con movidas En la noche estás tomando, con mujeres disfrutando Así es tu vida Tu madre no entiende, mujeres no comprenden Que no te quieres casar El hombre que yo quiero, es un hombre muy sincero El hombre que baila conmigo En todo Texas te aman la movida Con las mujeres con mucha pasión Como un amante te crees muy macho Side Records Y cualquiera te hace feliz Y cualquiera te hace feliz Sal adrenaline Sistema de la creación Sistema de la creación Verde Sonido Es un hombre que baila conmigo Bien universe Del común Segundo Sonido Que no te estás Su